Morgan no es un hombre letrado. De hecho, su inglés carece del más mínimo atisbo de coherencia. Por eso me tienen fascinado las palabras que escribió, aunque otros las han encontrado ridículas. Estaba solo aquella noche cuando ocurrió. Súbitamente lo asaltaron unos deseos incontenibles de escribir, y tomando la pluma, redactó lo siguiente. Mi nombre es Howard Phillips. Vivo en la calle College 66, Providence, Rhode Island, el 24 de noviembre de 1927. No sé siquiera en qué año estamos. Me dormí y tuve un sueño. Desde entonces me ha sido imposible despertar. Mi sueño comienza en un páramo húmedo, pantanoso y cubierto de cañas, bajo un cielo gris y otoñal, con un abrupto acantilado de roca cubierta de musgo. Estimulado por una vaga curiosidad, subí por una grieta o hendidura de dicho precipicio, contemplando entonces que a uno y otro lado de las paredes se abrían las negras bocas de numerosas madrigueras que se adentraban en las profundidades de la roca. En varios sitios, el paso estaba cerrado por la estrechez de la bóveda superior de la fisura. En dichos lugares, la oscuridad era notable, y no se distinguían las madrigueras que pudiesen haber allí. En uno de aquellos tramos sombrosos me asaltó un miedo atenazante, como si una emanación incorpórea y sutil de los abismos tomara posesión de mi espíritu, pero la negrura era demasiado densa para descubrir la fuente de mi alarma. Por último, salí a una meseta cubierta de roca húmeda, alumbrada por una débil luna que había sustituido al moribundo astro del día. Miré en torno, y no vi ningún serviviente. Sin embargo, percibí una agitación extraña por debajo, allí entre los suspirantes juncos de la ciénega pestilente que hacía poco había abandonado. Después de avanzar unos metros, me topé con unas vías herrumbrosas de tranvía y compostes carcomidos que aún sostenían el cable flácido y combado del trole. Siguiendo por estas vías, llegué rápidamente a un coche amarillo que ostentaba el número 1852 con fuelle de acoplamiento del tipo de doble vagón, en boga entre 1900 y 1910. Estaba vacío, aunque evidentemente a punto de arrancar, tenía el trole pegado al cable, y el freno de aire resoplaba de cuando en cuando bajo el piso del vagón. Me subí a él, y miré inútilmente a mi alrededor, intentando de descubrir algún tipo de interruptor de la luz. Entonces noté la ausencia de la palanca de mando, lo que indicaba que no estaba el conductor. Me senté en uno de los asientos transversales. A continuación oí crujir la hierba escasa de la izquierda, y vi las siluetas oscuras de dos hombres, que se recortaban a la luz de la luna. Llevaban las gorras reglamentarias de la compañía, y comprendí que eran el cobrador y el conductor. Entonces, uno de ellos olfateó el aire aspirando con fuerza, y levantó el rostro para huyar a la luna. El otro se echó a cuatro patas dispuesto a correr hacia el coche. Me incorporé de un salto. Salí frenéticamente del coche, y corrí leguas y leguas por la meseta, hasta que el agotamiento me forzó a detenerme. Huí. No porque el cobrador se echara a cuatro patas, sino porque el rostro del conductor era un mero cono blanco, que se estrechaba formando un tentáculo rojo como la sangre. Percibí de que había sido un sueño. Sin embargo, no por ello me tranquilicé. Desde esa noche espantosa, lo único que deseo es despertar. Pero aún no he podido. Al contrario, se me ha revelado que soy un habitante de este terrible mundo onírico. No. Aquella primera noche dejó paso al alba, y vagué sin rumbo por las solitarias tierras pantanosas. Cuando llegó la noche, aún seguía vagando, esperando despertar. Pero de repente aparté la maleza, y vi ante mí el viejo tranvía. A su lado había un ser de rostro cónico que alzaba la cabeza y aullaba extrañamente a la luz de la luna. Todos los días sucede lo mismo. La noche me atrapa siempre en ese lugar de horror. He intentado no moverme cuando sale la luna, pero debo caminar en mis sueños, porque despierto con el ser aterrador, aullando ante mí a la pálida luna. Entonces me doy media vuelta, y echo a correr desenfrenadamente. ¡Dios mío! ¿Cuándo despertaré? Eso es lo que Morgan escribió. Quisiera ir al 66 de la calle College de Providence, pero tengo miedo de lo que pueda encontrar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.